En una intensa jornada, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que delega facultades al Servicio de Salud con la finalidad de modificar las plantas de los profesionales que trabajan en esas instituciones. En ese sentido, junto con cumplir con los plazos entregados por el Ejecutivo, se busca regularizar la situación de los profesionales que trabajan en muchos servicios de salud a contrata y también a honorarios. Con este proyecto de ley que tiene un efecto espejo, van a poder pasar a ocupar plantas dentro de los servicios de salud y eso a nosotros nos parece que es muy bueno porque contribuye a la búsqueda de la estabilidad de los trabajadores de la salud que tanta falta le hace a nuestro país. Así que estamos muy contentos de haber contribuido en el más breve plazo a sacar este proyecto de ley y esperamos que en la Cámara el procedimiento sea igual de rápido, también así en el Senado, para que ya sea ley de la República y que los trabajadores de la salud en el corto plazo puedan tener mayor estabilidad laboral como es requerido por parte de ellos mismos a propósito de sus mejores condiciones. En un segundo tema que abordó la comisión se inició la discusión en particular del proyecto que adecua la legislación nacional al estándar del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. El proyecto que se encuentra en su segundo trámite constitucional contó con la participación del subsecretario de Salud, Jaime Barrows, quien se mostró muy complacido con la aprobación del motor de esta nueva normativa. El día de hoy se ha aprobado por parte de la Comisión de Salud la indicación, una de las indicaciones más sustantivas presentadas y que es relación con establecer una cajetilla genérica que va a contener un 85% de advertencia en las principales caras de la cajetilla y el espacio que queda, que no va a estar cubierto por las advertencias, va a tener que obligatoriamente tener un fondo de un color y el nombre del producto y el tipo de producto en un mismo tipo de letra. Por su parte, el diputado de la Comisión, Jorge Ratgev, acotó que se busca más que nada desincentivar el consumo del tabaco, especialmente entre los jóvenes. Aquí se pretende avanzar claramente en ir disminuyendo el consumo del tabaco a nivel nacional y particularmente en los jóvenes. Para eso se ha venido colocando una serie de limitantes, advertencias particularmente en las propias cajetillas, donde con ello se establece claramente que quien consume el cigarro asume él mismo lo que significan las consecuencias de esto. Hoy día la cantidad de recursos que se gasta a nivel nacional en todo lo que significa combatir las enfermedades que genera el tabaco son mucho más que lo que podría significar una campaña efectiva respecto a este tema. Finalmente la Comisión adelantó que durante las próximas sesiones también se abocará a tratar el tema relacionado con el proyecto de la cannabis, donde expondrán tres expertos sobre este tema. ¡Gracias!